Pues aquí seguimos, camino del 28 de mayo y compartiendo además este camino no sólo a nivel local sino también por supuesto a nivel provincial de la mano también de la formación política de Ciudadanos y precisamente estamos aquí con el diputado, con Ildefonso Ruiz. Todo un placer tenerte aquí en esta casa con nosotros. El placer siempre es mío de estar aquí con vosotros acompañando. Y bueno, vamos a abordar precisamente también una problemática no sólo de presente sino también de futuro en la provincia de Jaén como es, pues bueno, todo lo que ha generado de sí la decisión del gobierno central en torno al hueso de aceituna. O sea, todo lo que está relacionado con la campaña de recogida de aceituna de este año, aciaga, dicho por todos los agricultores, casi que lo miramos con lupa. Y este asunto es un asunto problemático y difícil, ¿no, Ildefonso? Pues así es. Hemos visto, como tú dices, una campaña que es aciaga y el gobierno en lugar de hacer medidas que nos ayuden a mejorar nuestra economía y que nos ayuden a diversificar nuestra economía ya tiras para adelante como provincia lo que vemos es que todo lo contrario, que las medidas que genera son discriminatorias a la hora de esa estrategia de diversificación de la economía higienense a través de nuestro LIBAR, que es sobre lo que nosotros tenemos que mirar. En este sentido hemos visto como el gobierno de España en una estrategia de descarbonización, de apostar por los diferentes tipos de combustibles biomásicos, pues implementaba una serie de bonificaciones al IVA de estos combustibles biomásicos, pero sorprendentemente excluía de esa bonificación a nuestro combustible estrella, que es el hueso de aceituna. Curiosamente, el hueso de aceituna es el combustible biomásico de mayor poder calorífico, el más verde, el más ecológico y el más... que tiene una relación calidad-precio que en teoría más acertada para impulsar esa economía verde y esa estrategia de descarbonización, pero por alguna decisión que no sabemos cuál es, nadie nos da una explicación, el gobierno de España ha decidido que Jaén no era merecedora de esas bonificaciones que sí tienen por otros combustibles como puede ser el pellet o la leña. Por lo tanto, un nuevo agravio a la provincia de Jaén, esta vez a cuenta del hueso de aceituna. Pero hablábamos de problemática tanto de presente como de futuro también el defonso, porque bueno, dicho por expertos, incluso estudiosos, digamos, investigadores de la Universidad de Jaén, el objetivo por el que debe luchar la provincia es industrializar en el sentido de no exportar el hueso de aceituna hacia otros lugares para crear ese combustible biomasa, sino que en el futuro ese combustible biomasa se cree aquí, se exporte a otros... En definitiva, cuando estamos pensando y teniendo todas estas ideas en este camino, este tipo de decisiones lo que vienen es a entorpecer ese camino. Así es. Son organismos como el CES Provincial, el Consejo Económico y Social o la Fundación Estrategia han hecho numerosos dictámenes que hablan en ese sentido que tú dices, que el futuro de la provincia de Jaén pasa por el aprovechamiento del hueso de aceituna en dos pilares. Uno, como exportadores de hueso de aceituna, como combustible alternativo y la guerra de Ucrania nos ha abierto una puerta muy grande porque en Centroeuropa se nutren principalmente del gas y están buscando combustible alternativo y ha habido interés por el hueso de aceituna como un elemento a sustituir a futuro al gas, para no ser dependientes de Rusia como ha sido dependiente hasta ahora. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de ser una potencia energética a nivel nacional e internacional a través de la generación de energía eléctrica, a través de la quema de biomasa o de hueso de aceituna. ¿Qué sucede? Por un lado, que si, primero, que si el gobierno pone trampas a la exportación del hueso, pone trabas y lo que hace es encarecer la materia prima, no nos podemos convertir en una verdadera alternativa a ese gas que se utiliza en los países centroeuropeos para la calefacción diaria y para la calefacción de inclusión industrial, con lo cual estamos limitando nuestra capacidad de exportación. Y por otro lado, tenemos un gobierno que en la estrategia de electrificación nacional a Jaén la tiene como la única provincia de Andalucía que no tiene una línea de 400 kilovoltios o lo que se llama una autopista eléctrica, que es por donde podemos evacuar esa energía eléctrica que sí podemos producir en Jaén. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que todo lo que está haciendo el gobierno de España en este sentido, atenta contra los intereses directos de la provincia de Jaén y de sus dos módulos de futuro. Nosotros en septiembre presentamos una iniciativa en la Diputación de Jaén, con lo cual logramos arrancar el compromiso del Partido Socialista para que se elaborase el proyecto de una elaboración de una línea eléctrica de 400 kilovoltios, lo que se llama una autopista eléctrica, para unir las dos subestaciones o puntos de conexión que tenemos más próximos que están en el límite de la provincia de Córdoba, en Guadamé y en Baza, creando así una red transversal que atravesaría la provincia de Jaén, que nos daría no solo posibilidad de evacuar energía eléctrica, sino también de tener energía eléctrica de calidad que nos permitiera impulsar nuevos proyectos industriales para generar más industria en la provincia. ¿Por qué es tan importante que este proyecto que nosotros impulsamos la Diputación lo lleve a cabo y lo presente y no lo guarde en un cajón? Pues porque los planes de industrialización son por plazo, hemos visto como ahora mismo está abierto el plazo 2023-2027 y lo que estamos peleando es porque Jaén esté en el mapa 2027-2031. Si el Partido Socialista no cumple con su palabra, no cumple con ese compromiso político que ha adquirido gracias al impulso de Ciudadanos, veremos cómo Jaén se vuelve a descolgar y estaremos nuevamente sin línea eléctrica hasta el año 2031. Diez años más descolgados de la estrategia energética de la provincia. Por lo tanto, creo que son temas que el ciudadano de pie a lo mejor no lo percibe, no es como cuando hablábamos de la base militar, que todo el mundo le ponía una cara o un ojo, le veía un proyecto. Cuando hablamos de la A32, que es una autopista por la cual tú te montas, estamos hablando de cuestiones que son más estratégicas, pero que en definitiva lo que hacen es atentar contra el modelo futuro de Jaén. Yo creo que hace falta un liderazgo provincial de gente que de verdad se preocupe por estas cuestiones estratégicas y que pelee por ellas para que tengamos un modelo de provincia que sea viable para el futuro para nuestros hijos. Hemos hablado de esa propuesta en septiembre del año pasado, no sé si en el corto plazo habrá alguna propuesta más en esta línea en este sentido. Nosotros vamos a seguir impulsando todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la puesta en el mapa de Jaén y en este sentido lo que reclamamos al resto de partidos es que se suban al carro, de dejar de pelearse los unos con los otros y que empiecen a mirar por los intereses de esta provincia. La verdad, un poco frustrante cuando ves que los planos de la diputación, al final lo que le llega a la gente es que hay un señor muy malo en Sevilla que se llama Juan Moreno y un señor muy bueno en Madrid que se llama Pedro Sánchez o viceversa, pero no se hablan de proyectos transformadores para Jaén, no se hablan de iniciativas que de verdad repercutan en nuestra economía, no se hablan de diversificar la economía, no se hablan de nuevas búsquedas, de fórmulas de búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, no se habla de nada de eso. Estamos en un marco además verdaderamente importante como son el desarrollo de los fondos europeos, hay varios planes europeos de fondos como son los PERTE y uno de ellos es muy importante, que podría ser muy importante para nuestra provincia, la provincia reina del aceite de oliva como es el PERTE agroalimentario, tendría que haber un liderazgo provincial que estuviera ya reunido con las diferentes empresas, con los sectores de opinión para generar un proyecto que pudiera tirar de esos fondos europeos para a través de la industria agroalimentaria desarrollar y vertebrar nuestra provincia. Sin embargo, estamos viendo como carecemos de ese liderazgo provincial y de ese proyecto político que de verdad quiera acoger el toro por los cuernos y darnos una oportunidad y una alternativa para esta provincia. Apuestas en definitiva por la provincia de Jaén, por su futuro, por su presente, bueno, hemos abordado creo en profundidad esta problemática, vendrán sin ninguna duda muchas más y en este camino, insistimos, en esta autovía rumbo hacia el 28M, pues la seguiremos abordando y Lefonso Ruiz, muchísimas gracias como siempre por estas opiniones interesantes de aspectos que atañen directamente a la provincia de Jaén. La seguiremos abordando aquí en esta casa como siempre. Encantado. Muchas gracias.